¿Qué hacer si descubro que mi hija o hijo están consumiendo drogas? Esta es la pregunta que se hace muchos padres y madres actualmente. La adolescencia es un momento de experimentación, de descubrimiento y búsqueda de la propia identidad dentro del grupo. Y por mucho que desde casa se haya hablado del tema y exista un verdadero clima de confianza y entendimiento, lo cierto es que muchos padres en la actualidad no consiguen evitar que sus hijos e hijas prueben algún tipo de drogas. A menudo, la primera reacción de la familia cuando descubren que su hijo o hija ha consumido es de rabia o angustia. En estos casos es preferible no dejarse llevar por la urgencia y esperar al momento más adecuado para hablar. Lo mejor es dejar pasar esos primeros momentos de máxima alteración y postergar la conversación hacia un momento más adecuado, con el fin de crear un verdadero clima de diálogo en el que no existan ni víctimas ni culpables. Se trata de conseguir una actitud comprensiva de ayuda, donde sientan apoyo, no rechazo ni juicio. Habrá que hablar con él o ella para conseguir saber la magnitud real del problema, valorar su importancia y saber exactamente de qué tipo de consumo se trata, si es un consumo de fin de semana, de experimentación o puntual. Y detectando qué función cumple el consumo y cuáles han sido las verdaderas razones que le han inducido a consumir. Si ha sido por curiosidad, porque lo están haciendo sus amigos, para relajarse o simplemente porque tiene un problema y necesita evadirse. También habrá que comprobar si conoce los riesgos que comporta su actuación, incluidos los riesgos a corto y largo plazo del consumo, y detectar las falsas creencias sobre esa sustancia con el fin de desmitificar los beneficios posibles con una información clara y real. Para que las conversaciones preventivas sobre el uso de drogas con adolescentes sean eficaces, es recomendable evitar actitudes recriminatorias por parte de los padres o madres. Preguntar, escuchar y mostrar interés por las razones que los hijos manifiestan como causa del consumo, para luego buscar con ellos conductas alternativas y habilidades personales con las que puedan conseguir los mismos objetivos, como pueden ser diversión, facilidad para relacionarse, integración en el grupo. Es muy importante que no nos alarmemos injustificadamente. Recordemos que una mala experiencia puede convertirse en positiva si se saben extraer conclusiones adecuadas. Pero sí habrá que expresar desaprobación ante las conductas de riesgo con firmeza, sin dramatismos, estableciendo una serie de consecuencias coherentes con las normas familiares, como pueden ser la retirada de refuerzos, por ejemplo, limitar las salidas, el dinero, o algo tan simple como ver la televisión. Conviene también buscar soluciones conjuntas alcanzando acuerdos que dificulten el mantenimiento del consumo. El objetivo no es solamente evitar el consumo, sino conseguir que aprendan a tomar decisiones propias y saludables. Los acuerdos basados exclusivamente en prohibiciones y no en argumentos y reflexiones son de muy difícil cumplimiento, especialmente cuando los padres y madres no están presentes. En ocasiones, los padres se encuentran muy difícil mantener un tipo de conversación así con sus hijos, simplemente porque no existe una buena relación entre ellos. Si en la familia existen problemas de afectividad, de comunicación o de gestión de conflictos, o presentan dificultades con el cumplimiento de las normas de convivencia en casa, es recomendable acudir a un profesional que ayude a establecer las bases del diálogo entre padres e hijos, y que así les permita tratar temas como el consumo de drogas u otras conductas de riesgo. Lo mismo sucede si se detecta que existe un consumo más frecuente o si los padres y las madres se sienten desbordados. No hay que dudar en pedir ayuda y consultar con una persona especialista. Es fundamental mostrar afecto incondicional independientemente de lo que haga. Dedicarle más tiempo y prestarle más atención no solo cuando consuma o sea fuente de problemas y programar alguna actividad conjunta que fomente el sentimiento de pertenencia a la familia.